La Unión Deportiva de Las Palmas en el estadio municipal de Los Pozos, una magnífica instalación donde podrán disfrutar de tres áreas diferentes para que estos niños, en principio 70 niños, puedan hacer la actividad que les gusta de la mano de entrenadores, docentes de la Unión Deportiva de Las Palmas con su sistema de entrenamiento, su sistema de formación y que posiblemente, pues de ahí, quién sabe, el día de mañana podamos conocer el posible refuerzo de la Unión Deportiva de Las Palmas para que vuelva a primera cuanto antes.